Lo llaman el santo grial de la inteligencia artificial. El cielo es el límite para sus usos. Construir un ordenador que pueda hacer todo lo que nosotros podemos, o incluso más. Algunos creen que podría ayudar a curar todos los tipos de cáncer, erradicar la pobreza y crear una sociedad más igualitaria. Pero otros advierten que un sistema así podría volverse contra nosotros y convertirse en una amenaza para nuestra propia existencia. Entonces, ¿en qué punto se encuentran los trabajos sobre inteligencia general artificial? Y es una buena idea continuar por ese camino. Bienvenidos a Tecnotopia de Deutsche Welle. Hoy nos adentramos en el mundo de la inteligencia artificial y de lo que deberíamos hacer si las máquinas superinteligentes en algún momento se vuelven más listas que nosotros. Hoy conoceremos a un investigador en la búsqueda de una inteligencia artificial de nivel humano. Les mostramos cómo los científicos intentan enseñar a las computadoras a pensar y tratamos de vislumbrar las preguntas que nos esperan. ¿Cómo podemos asegurarnos de no acabar abusando de las mentes digitales? Pero no crean que llegar allí será fácil. No hay un algoritmo dorado. Esta es mi escuela primaria. En mi último curso, tenía 12 años, fue en 1976. No he vuelto aquí desde entonces. Casi parece conservada en ámbar. Me llamo Christine R. Torreson, Chris Torreson, y soy investigador de inteligencia artificial. Nací en Reykjavik, Islandia, y crecí y viví allí la mayor parte de mi vida. Fue allí donde Chris decidió hace más de 45 años lo que quería hacer en la vida. Mis padres habían comprado algunos libros de ciencia. En aquella época se hablaba mucho de los ordenadores como cerebros y de que serían cada vez más grandes y complejos, y eso me llamó mucho la atención. Unos años más tarde, yendo en el autobús de vuelta de la escuela, este pensamiento me golpeó. Si todos los procesos en el cerebro humano son procesos físicos, entonces, ¿por qué no podríamos copiarlos? Mis amigos, mi familia, no lo entendían realmente. Algunos pensaban que estaba loco. Por entonces, no tenía mentores. Encontrar a alguien en Islandia que se interesara por la inteligencia artificial era imposible. Chris aprendió a codificar por sí mismo y leyó todos los libros sobre inteligencia artificial que pudo. Me tropecé con artículos escritos por gente como Marvin Minsky que se convirtieron en mis héroes. Al otro lado del Atlántico, el informático Minsky había causado sensación con una teoría sobre cómo se podía replicar la mente humana en una máquina. Por fin había encontrado voces que decían las cosas que yo pensaba. Y en algún momento, Chris supo lo que tenía que hacer. Eso fue hace más de cuatro décadas. Entre tanto, ¿cuán cerca hemos estado de construir una computadora así? Más adelante profundizaremos en eso. Pero primero, empecemos por ver a qué nos referimos cuando hablamos de inteligencia artificial. Cada vez que las computadoras realizan tareas que normalmente requerirían del pensamiento humano, se habla de inteligencia artificial. Y ya está en todas partes. La IA se utiliza para filtrar los correos electrónicos en busca de spam, ayudar a su teléfono a entender su voz o escanear rayos X para detectar el cáncer. Pero los sistemas solo son buenos en esas tareas muy específicas, mientras que los humanos destacamos en muchas áreas. Los radiólogos humanos no solo detectan el cáncer, también entienden el lenguaje. Pueden saber si un correo electrónico es spam y aprender a montar en bici, tocar el violín, escribir un libro y un largo, etc. Crear un sistema informático que pueda aprender y realizar la misma enorme variedad de cosas es el objetivo de la inteligencia artificial general. En 1988 me trasladé a Estados Unidos y en 1990 fui al MIT y acabé allí en el laboratorio de medios. Estaba sentado en clase con Marvin Minsky. No podía creerlo. Chris se doctoró, trabajó para grandes empresas y fundó su propia startup. Pero a medida que aumentaban sus conocimientos, también lo hacían sus dudas de que estas tareas le acercaran a su gran objetivo. Sabía que quería ser una inteligencia artificial real, no una falsa, una máquina que realmente entienda, una máquina que realmente piense. Y cuando su esposa, que añoraba a Islandia, lo convenció a principios de la década de 2000 para volver, se le presentó otra oportunidad. La Universidad de Reykjavik se había fundado hace poco. Querían convertirse en una universidad de investigación y buscaban profesorado. Así que decidí intentarlo. Chris no es el primer científico que intenta construir una máquina con inteligencia de nivel humano. Basta con echar un vistazo a la historia para ver que esta idea ha fascinado a los pensadores durante milenios. En la mitología griega, hace unos 2.500 años, se cuenta cómo el dios de la tecnología crea un gigante artificial para proteger la isla de Creta. En la literatura china de la misma época, hallamos la historia de un inventor que construye un hombre mecánico. Desde entonces, la idea ha inspirado por igual a narradores e investigadores. También los científicos han tratado durante siglos de inventar máquinas inteligentes. Pero recién a mediados del siglo XX, con el auge de las computadoras, los investigadores acuñaron el término inteligencia artificial. Fue en 1956. Pocos años después, el premio Nobel Herbert A. Simon predijo que las máquinas serán capaces, dentro de 20 años, de hacer cualquier trabajo humano. Es muy típico ser optimista y prometer demasiado y no cumplir. Durante los primeros 30 años de inteligencia artificial, la predicción era que tendríamos una máquina inteligente en 10 años. Y cada año se retrasaba un año, así que siempre estábamos a 10 años de distancia. La gente se vuelve muy optimista porque quiere resolver este rompecabezas. Este tipo de optimismo vuelve una y otra vez, en oleadas, y se subestima mucho el desafío. Por eso, la historia de la inteligencia artificial es una historia de altibajos, de descubrimientos improbables y grandes promesas, seguidas de inevitables retrocesos e inviernos de la inteligencia artificial, cuando la atención y la financiación se agotan. La naturaleza de la ciencia es trabajar en espiral, tener siempre teorías provisionales, probarlas, ver qué funciona y qué no. Y hemos tenido tremendos éxitos. La inteligencia artificial ha ayudado a las computadoras a vencer a los humanos en el concurso Jeopardy, a ganarles en sofisticados juegos de mesa y a resolver retos que ocupaban a los científicos durante décadas. Son avances significativos. Al mismo tiempo, la tecnología de inteligencia artificial forma parte hoy de todos los dispositivos que usamos a diario. Nuestro smartphone, por ejemplo, utiliza la inteligencia artificial para activar el asistente de voz, para ordenar nuestras fotos o para predecir lo que vamos a escribir. Esto ha hecho que este campo, que durante mucho tiempo se consideró una investigación sin aplicaciones prácticas, sea hoy muy interesante para toda la industria. Y ha provocado una explosión de la inversión mundial. Pero, ¿cuánto tiene que ver esta inteligencia artificial estrecha de hoy con la inteligencia general de nivel humano que persiguen científicos como Chris Torrison? Los sistemas de inteligencia artificial actuales aprenden analizando masas de datos en busca de patrones. Son buenos para hacer predicciones, como adivinar qué células de una radiografía podrían convertirse en cáncer. Pero entienden poco sobre el porqué y carecen de una facultad muy humana, el sentido común que tarda mucho en desarrollarse. Los niños necesitan unos dos años para comprender que, aunque hay muchos tipos de sillas, pueden sentarse en todas ellas. A los cuatro años pueden hacer dibujos basados en su imaginación. Y cuando tienen entre siete y ocho años, entienden la diferencia entre realidad y ficción. Pero los niños no analizan datos para aprender esas habilidades, observan su entorno y aprenden de las consecuencias. Los expertos dicen que para que las computadoras alcancen la inteligencia general, deben empezar a aprender como los niños. Esto podría permitirles algún día hacer cosas que nosotros podemos, pero ellas aún no. imaginar algo totalmente nuevo. Escribí en mi primer cuaderno, en mi primer mes en la Universidad de Reykjavik. ¿Podemos hacer una máquina que tenga imaginación? Con todas las otras capacidades que los humanos también tienen, por ejemplo, hacer analogías, comparar y contrastar, idear argumentos, idear argumentos tontos. Todo el amplio espectro. Una simple analogía como, ¿cuál es la similitud entre el agua y la arena? La mayoría de los niños de siete años en adelante pueden responder a esa pregunta. ¿En qué se parecen el agua y la arena, por ejemplo? En lugar de que yo te diga eso, piensa en qué hace mi mente cuando intento responder a una pregunta como, ¿en qué se parecen el agua y la arena? ¿Y eso no lo pueden hacer las computadoras? No, no pueden. Durante sus primeros años en la universidad, Chris desarrolló una teoría para un sistema de este tipo que llamó AERA, y a finales de la década de 2000 consiguió financiación para contratar programadores y codificar una demostración. En esta escena, un humano está entrevistando una inteligencia artificial. A la izquierda tienes un avatar controlado exclusivamente por nuestra IA. El humano está básicamente preguntando a la IA qué es este objeto. Esto es algo que la inteligencia artificial ha aprendido. No le enseñamos nada sobre el lenguaje ni cómo crear frases. Le dijimos a la IA que el objetivo de una entrevista es conseguir que el entrevistado hable de cosas, y que el objetivo de un entrevistador es conseguir que el entrevistado hable, y que esta entrevista en concreto trata sobre los objetos en la mesa. Luego le mostramos a dos personas haciendo una entrevista. En 20 horas de observación, el sistema se enseñó a sí mismo a recoger objetos o a hablar sobre ellos. No le dijimos a la inteligencia artificial que a sentir tiene un significado, pero aprendió que cuando el entrevistador asiente significa que está contento y que quiere que sigas. Estos resultados superaron las expectativas de Chris, y a principios de 2010 su equipo mostró su demostración al público. Pensamos que conseguir financiación sería ahora más fácil, pero no. Convencer a la gente es mucho más difícil de lo que creíamos. Entonces, ¿es el fin de la búsqueda islandesa por la inteligencia artificial? Se los cuento en un momento, pero primero hagamos un ejercicio mental. Supongamos que científicos como Chris logran desarrollar sistemas de inteligencia artificial tan complejos como Albert Einstein, Marie Curie o Leonardo da Vinci. ¿Qué pasaría entonces? ¿Qué pasaría si estas máquinas deciden a su vez crear sistemas de inteligencia artificial tan complejos que ni siquiera nosotros podemos entenderlos? Parece probable que en algún momento se produzca una explosión de la inteligencia. Tal vez se pueda pasar de algo que es más o menos comparable a los humanos a algo que será radicalmente superinteligente. Lo que nos lleva al concepto de superinteligencia, una idea que estimula la imaginación de los pensadores y que llegó a ser popular gracias a este filósofo. Si se consigue un computador que nos deje en evidencia en cuanto a su capacidad de aprender ciencia, de inventar cosas nuevas, de escribir novelas, de mantener conversaciones, de tener sentido común y sabiduría, eso sería una superinteligencia. Algunos dicen que un sistema así podría convertirse en nuestro más fiel compañero y liberarnos de la carga del trabajo. Pero otros advierten que solo una pequeña y poderosa élite acabaría beneficiándose de la tecnología y dicen que una vez que este sistema se vuelva más inteligente que nosotros, podría volverse contra sus creadores inferiores. Ahora, piensen en las primeras imágenes que tienen de esta inteligencia artificial sobrehumana. Y bien, si imágenes como estas aparecieron en su mente, bueno, ustedes no son los únicos. Hay básicamente dos fuentes de las que la gente obtiene su información sobre la inteligencia artificial, los medios de comunicación y la ficción. Y cuando los medios y la ficción coinciden y empiezan a servirse de las mismas imágenes usando imágenes de Terminator una y otra vez, eso moldea la idea que la gente tiene de la inteligencia artificial. A ver, vamos a dejar las cosas claras. Poniendo de lado a The Terminator, ¿cómo sería en realidad un sistema de inteligencia artificial general? No muy interesante. Básicamente parecería una gran sala de servidores con muchos racks. La verdadera acción está en el cerebro de esta cosa. Si tiene un cerebro súper inteligente, podría tener un gran impacto en el mundo, incluso sin tener manos, dedos o cara. Si todo lo que pudiera hacer fuera producir texto en una pantalla y comunicarse con algún supervisor humano, eso ya sería suficiente. En las manos adecuadas, un sistema así podría ayudar a solucionar problemas urgentes de nuestra sociedad hoy en día, como las enfermedades mortales o la crisis climática. Sin embargo, sinceramente, ¿cómo nos hace sentir el hecho de que un ser artificial pueda hacer todo lo que nosotros podemos hacer y potencialmente mucho más? Creo que es natural tener miedo a lo desconocido y este tipo de máquinas nunca han existido, pero el tipo de detalles que preocupan a la gente son completamente injustificados en esta fase. Harán falta muchas décadas para reunir todas las piezas del rompecabezas. Pero, ¿cómo estar seguros de que los valores de esos sistemas de inteligencia artificial están alineados con lo que hemos definido como derechos humanos fundamentales? Bueno, tenemos leyes en la sociedad que impiden a la gente hacer cosas que consideramos indeseables y tenemos mecanismos para garantizar esas leyes. Incluso sería posible integrarlas en las máquinas hasta cierto punto. Pero, ¿cómo se hace exactamente eso? ¿Cómo se codifican valores comunes como la justicia o la igualdad en una máquina que, al igual que nosotros, sigue aprendiendo y evolucionando? Esa es todavía una cuestión abierta para la investigación en general. Hay varias ideas. Parece, por ejemplo, que en lugar de intentar codificar de antemano algunas reglas duras que definan lo que queremos, lo que se podría hacer es tener un sistema que pueda aprender sobre los valores humanos del mismo modo que aprende sobre todo lo demás. Hay otra cuestión que hasta ahora ha recibido poca atención. Supongamos que las máquinas se vuelven cada vez más inteligentes. ¿Podrían en algún momento desarrollar emociones propias? ¿Deberíamos considerarlas mentes digitales por derecho propio? Eso significaría que necesitaríamos leyes para protegerlas. Estas inteligencias artificiales serán cada vez más comparables a animales pequeños como ratones, gatos y perros al principio, y con el tiempo, tal vez similares a los humanos o superinteligentes. En ese punto, algunos de estos sistemas tendrán un estatus moral. Ya nos cuesta tratar a los animales como deberíamos y conseguir que nuestra empatía se extienda a una caja que no tiene ojos, que no ronronea, pero en la que quizá haya un proceso sintiente funcionando en lo más profundo de un procesador, va a ser un gran reto para la moral humana. No creo que las emociones o la conciencia surjan de la nada. Son fenómenos muy complejos y francamente no sabemos lo suficiente sobre ellos como para tener una idea real de cuáles son las condiciones necesarias para que se produzcan. ¿Pero no sería este el momento adecuado para pensar en ello antes de que se haga realidad? La mejor manera de responder a tales preguntas es hacer esta investigación, porque sin esta investigación nunca tendremos pruebas suficientes para decir si un tipo de máquina es muy probable que sienta dolor y si no está mintiendo cuando dice sentirlo. Finalmente, no solo se trata de la relación entre la inteligencia artificial y nosotros, sino que también podría tener consecuencias en el modo en el que los humanos nos tratamos los unos a los otros. Lo que también me preocupa es que algunos humanos sean considerados menos humanos que esta inteligencia artificial, menos merecedores de derechos o de un trato adecuado, porque esa es una tendencia que ya se está empezando a ver. Por ejemplo, las decisiones tomadas por algunos sistemas de inteligencia artificial se consideran más valiosas, más veraces. Por eso, los expertos con los que hemos hablado coinciden en que se necesitan reglas para ese momento en el que lleguemos a coexistir con la inteligencia artificial de nivel humano. Tenemos que preguntarnos en primer lugar si los humanos queremos vivir en un mundo compartido con entidades que no son humanas, pero que pueden razonar mejor que nosotros y que pueden reinventarse mejor que nosotros. Y entonces nos preguntaremos quién tomará las decisiones. Debería ser una conversación global porque se trata de la humanidad en su conjunto. ¿Pero de cuánto tiempo exactamente disponemos para escribir las normas de esa nueva era? ¿Cuánto nos falta para llegar a la inteligencia general artificial? De 40 a 60 años. No me gusta hacer predicciones al respecto, es muy probable equivocarse. Podría ocurrir pronto que alguien lograra algún avance decisivo dentro de unos años y de repente todo despegara. Una de las principales razones por las que decidí dedicarme profesionalmente a la inteligencia artificial es porque pensé que podría haber cosas increíbles a lo largo de mi vida. Arriba de esta lista está realizar la inteligencia general. No creo en absoluto que sea imposible, pero va más despacio de lo que pensaba. Después de que Chris hiciera la primera demostración de su sistema AERA hace más de una década, el trabajo se paralizó por las dificultades para encontrar financiación. Hace poco la empresa tecnológica estadounidense Cisco inyectó nuevos fondos en el proyecto. Ahora estamos de nuevo desarrollando el software e investigando a toda máquina. De adolescente en los años 70, Chris estaba convencido de que cuando fuera mayor los científicos habrían resuelto el rompecabezas de la inteligencia general artificial. Y aquí estamos varias décadas después y todavía no ha ocurrido realmente. Pero una vez más ha surgido un nuevo verano de la inteligencia artificial. Los mayores gigantes tecnológicos del mundo están invirtiendo mucho en este campo y la pregunta es ¿debería esto preocuparnos? Si las grandes tecnológicas financian este tipo de estudios es porque quienes desarrollen y posean más capacidades en términos de inteligencia artificial general serán muy, muy, muy poderosos. Y tenemos que preguntarnos si queremos dar ese poder a las empresas privadas transnacionales. ¿Quieres que decidan sobre el futuro de tu hijo o tu hija? Tras décadas de investigación, Chris Torrison está convencido de que no será un único avance sino varios enfoques combinados los que ayudarán a encontrar el santo grial de la inteligencia artificial. Hay muchos graduados que piensan que ellos harán ese descubrimiento clave que resuelva la inteligencia artificial. ¿Y ese no es el caso? No, en absoluto. A medida que la humanidad se acerca a la creación de la inteligencia artificial general, muchas cosas siguen siendo inciertas. Mientras que algunos dudan de que este tipo de inteligencia artificial de nivel humano pueda llegar a alcanzarse, otros están seguros de que sí se logrará. Pero no se ponen de acuerdo sobre si eso será una bendición o un problema. La verdad es que todos ellos podrían tener razón, simplemente no lo sabemos aún. Pero la realidad es que en este momento científicos de todo el mundo, algunos abiertamente y muchos a puerta cerrada, siguen trabajando en esta tecnología. Y ya no hay dudas de que la inteligencia artificial alterará la sociedad en las próximas décadas como pocas invenciones antes. Por eso es importante dar el debate hoy, porque una vez que alcancemos una inteligencia artificial de nivel humano podría ser ya demasiado tarde. y me ha ganado